En el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 11, se nos dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. He considerado la vida del hombre, llena de incertidumbres y temores. Su confianza está puesta en su inteligencia, tecnología y recursos personales. El problema con todo esto es que hay cosas que escapan de nuestro control. Por mucho que nos esforcemos y creamos tener todas las variables consideradas, siempre habrán situaciones injustas, tragedias y problemas que no podremos controlar y es ahí donde viene la aflicción, frustración y sufrimiento. Sin embargo, para el cristiano no tiene que ser así, ya que su confianza descansa en Dios. Por ello, el salmista se preguntaba, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Él había aprendido a esperar en el Señor. Charles Spurgeon, en su sermón titulado, Inconmovibles en la esperanza, predicado en 1882, dijo, No se alejen de la esperanza de su llamamiento. No arrojen a un lado su confianza, que tiene una gran recompensa de premio. Nosotros aferrémonos a la esperanza que el Evangelio nos ofrece. No confiemos en nuestras propias fuerzas y astucias. Encomendemos al Señor todos nuestros proyectos. Aprendamos a descansar en Dios. Busquemos siempre hacer su voluntad. Guiados por la inmutable palabra de Dios. Y esperando la redención que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. El perdón de nuestros pecados. Y la vida eterna. El perdón de nuestros pecados.